Una riña que terminó en balacera causó heridas a dos hombres y la captura de otros dos la mañana de este lunes en Doctor Andrade y Arcos de Belén, Colonia Doctores, en Cuauhtémoc. Los hechos iniciaron en la explanada del registro civil, donde varias personas discutían y una de ellas comenzó a disparar, tras lo cual tres agresores corrieron hacia una vecindad donde dos de ellos fueron detenidos. Un capitán retirado del ejército mató a tiros a cuatro personas antes de ser abatido por un policía dentro de una vivienda del callejón Licenciado Verdad a un costado del Palacio Nacional, Colonia Centro, en Cuauhtémoc, la mañana del sábado. Según reportes, el homicida entró a orinar el inmueble y valeó a varios vecinos porque le reclamaron. Un agente le ordenó que bajara el arma, pero el sujeto se negó y el uniformado le disparó. Una mujer policía resultó herida luego de que la patrulla que conducía volcara la mañana de este lunes luego de haber sido impactada por una camioneta en 20 de noviembre y República del Salvador, Colonia Centro Histórico, en Cuauhtémoc. Elementos del heroico cuerpo de bomberos sofocaron la mañana de este lunes un incendio provocado por un colchón en llamas en una vecindad ubicada en Gabriel Hernández y Arcos de Belén, Colonia Doctores, en Cuauhtémoc. Los inquilinos fueron desalojados y no hubo víctimas.